Música Anteriormente en Resident Evil Revelations Este es el virus de Amis y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta Malditos terroristas Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque Están buscando la verdad sobre Terragrigia Y venganza ¡Raymond! Ese cadáver con el que te topaste antes Envíe un equipo al aeropuerto Balcoy de Enmaki Busque algo relacionado con este barco Enviaré a Queen y a King Yo... yo detesto la nieve Y la nieve te detesta Encontrar todo lo que podáis sobre dentro Música 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí, Jackass. Estamos en el aeropuerto Balcoyne en Maki. Aquí, Fort Ball. Buen trabajo. Explorad los alrededores y seguid con la misión. Entonces, ¿cómo quiere que procedamos, Brian? Es cosa vuestra. Haced lo que creáis mejor. ¿Por qué habéis tardado tanto? Al menos estamos aquí. ¿Qué pasa con Beltro? No estoy seguro. No tenemos nada. Ni una sola pista. Nada. ¿Y qué hacemos? Hay un cuarto ahí abajo. Y vamos a asaltarlo ahora. Oye, eso podemos hacerlo nosotros. ¿Verdad, Grinder? Espera, aún no hemos recibido autorización. No pasa nada. Tú déjanos, ¿vale? Además, si alguien sabe usmear agujeros, es mi amigo. ¿Entiendes? ¡Eh! ¡Que estoy aquí, Grinder! Así que has seguido a Jessica a casa. ¿Ya sabes dónde vive? Casi. Ya casi la tenía, pero la perdí cerca de... ¡Eh! No creerás que soy un acosador, ¿verdad? Eso lo has dicho tú. Venga, adelante. ¡Ey! ¡Buenas a todos, chicos y chicas! Estamos en el episodio 5 de Resident Evil Revelation de Wii U. Es un capítulo corto donde nos presentan al tercer equipo del juego, que es Queen y Kay. Es un equipo cómico, bastante graciosillos ellos dos. Una pareja bastante... ¿Cómo decirlo? Se pelean constantemente. Se hacen bromas. Aún así, no hay que menospreciarlos, porque van equipados hasta los dientes. Ahora mismo voy con una G36C en las manos. Los machetes que llevo a traerse la espalda es su forma de atacar físicamente. Con lo cual ya podéis imaginar que quitará bastante. Atacar con dos machetes. Esto es un capítulo de presentación. Por eso es más cortito que el de los normales. Pero aún así, para seguir la historia, hay que subirlo. Y seguirlo. Bueno, aquí hay que abrir la puerta con un destornillador. Y hacer uno de los típicos puzzles que estamos haciendo. Es complicadete este puzzle. Lástima que no lo podáis ver. A mí me molaría grabar al mismo tiempo lo que es el Wiimote y la pantalla a la tele. Una granada. Hombre. Esto me va a ir bien. Bueno, esto es una sala de control de seguridad. Donde podemos observar las cámaras. Y piratear puertas de seguridad. ¿Qué? Las cámaras de seguridad tienen algo. A ver, a ver, ¿qué tienen? Esto estaba en las grabaciones de seguridad. Es un avión de carga. ¿Son dentro o no lo son? Ahí va. ¿Has visto eso? Una Gou fuera de control. Eso sí que es reventar un plan. Vamos, aguanta. ¿Y? No tenía ninguna posibilidad. La hora del impacto coincide con la hora de la que informó Chris. ¿Está esa cosa? Bueno, eso parece... ¡Hala! ¿Qué demonios es eso? Son Poltergeist. ¡Eh, Quint! Cambiaré las grabaciones. A ver cómo sigue. Ahí hay uno vivo. ¡Cállate! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡He dicho que te calles! ¡Desde luego, ahí hay algo! ¡Pero no sé lo que es! ¡No podemos verlo! Paranormal Activity. ¡Qué horror! ¡Eh! ¿Ha dejado caer algo? Desde luego, esto es para mayores de 18 años. Bueno, pues ahora ya sabemos por qué se estrelló ese avión. Y de dónde salía. Una de las víctimas lo dejó. ¿Qué es? Lo que no sabemos aún a lo que nos tenemos que enfrentar. ¡Eh! Es el lugar de las imágenes de seguridad. No, no voy a... ¡Qué bien! ¡Uy! No llegó. ¡Joder! Pues anda que no hay que acercarse ahora. Bueno, más balas de metralladora. ¡Uy! Cartuchos de escopeta. Esto sí que no me había dado antes mucho. Veo en la estantería que hay dos granadas. Vamos a coger esto. Que es el dispositivo de seguridad. ¡Y cagada! Por co... Es un dispositivo de seguridad. Puedo entrar en la red digital del ordenador del avión. Solo tengo que extraer la clave web de esta llave. No he entendido ni una palabra. Explícamelo bien. Significa que podemos rapiñar los datos del avión. Eso sí lo he entendido. Ya he visto bastante. Vamos al lugar del impacto. Bueno, y aquí el final del capítulo. Ya veis que ha sido cortito. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! Gracias.